Por FM Symphony 91.3 Y tal cual lo habíamos anunciado Está aquí en nuestros estudios Ya está sentadita, Emilce Córdoba De Finanzas Éticas Bienvenida al programa, ¿cómo estás? Muchas gracias, buen día Lucho, ¿está saliendo bien el micrófono de aquel lado? A ver si me... ¿Está bien Lucho? ¿El micrófono ese? A ver, habla de nuevo por favor, Emilce Buen día Ah, porque estaba, me parecía que estaba medio apagadita Muy bien Amiga de un amigo Como Arturo Blas Que no quiere hablar, pero va a decir por lo menos hola Hola, buenas amigas Acompañamos acá a la amiga Está muy bien Me ha traído varias amigas ya Todas de muy buen nivel, mucha calidad Como el caso de Karina Quiroga Ya se quedó de columnista fija Un compromiso ¿Viste? Es así ¿Tiene que dar en la cometa? Ah, perdón No dijo nada Karina viene lunes por medio Hablar de temas espirituales y demás Así que bueno Bueno, contamos un poquito en principio ¿Qué es finanzas éticas? Ya la palabra finanza con la ética Parece que, no sé Como el agua y el aceite Pero bueno Lo decías vos al principio Difícil de conjugar esas dos palabras Pero creo que es posible Finanzas, como vos manejás tu dinero Más las finanzas personales inclusive Y la ética Eso que se tiene que conjugar entre el deber hacer y ser feliz O sea, hacer las cosas bien y que te hagan bien Entonces conjugar ¿Dónde vos vas a poner tu dinero para que haga bien? Creo que se pueden conjugar Para eso hace falta conocimiento Saber dónde vos vas a poner el dinero Y saber si vos aceptás esas condiciones Si vos lo harías Si estás de acuerdo Y a partir de ahí creo que se transforma en ética Y tu trabajo sería ese La gente viene y dice Tengo tanto dinero para invertir ¿Y dónde lo puedo invertir? Básicamente Sí Yo hace más de 10 años que estoy en el mercado de capitales Es algo que a mí me apasiona Lo hago realmente por placer Más allá de que es un trabajo Es remunerado No hago filantropía Obvio Es remunerado Más allá de esta actividad mía Profesional Hace un tiempo Empecé a pensar En que podía haber algo más allá Que es actividad profesional Y que sea una integridad de mi persona Donde hago mi trabajo Y también se conjuga con quién soy yo A partir de ahí surge finanzas éticas Más allá de que yo trabajo en una sociedad de bolsa Soy directora de una sociedad de bolsa Del mercado de valores de Buenos Aires Desde finanzas éticas Yo justamente porque Intento ser lo más ética posible No te voy a decir Anda a esta sociedad de bolsa Hay un listado De colegas que son muy buenos Son excelentes La intención es que La gente pueda incorporarse al mercado de capitales Donde es una opción de inversión muy transparente Yo entiendo como es el sistema Digo, entiendo la idea No termino nunca de entender Qué es lo que le pone valor A una acción X Tanto dinero A tanto otro dinero De qué depende todo esto Mira, básicamente Los principios básicos son Oferta y demanda Y después lo que son Empresas Obviamente que el precio se lo da su capital Dividido en determinada cantidad de acciones Tiene un precio libro Y te dice cuál es el precio mínimo Que tiene que tener esa acción Para las acciones de las empresas cotizantes Hay un listado de empresas Que por ahí Algunas son más conocidas que otras Telecom es más conocida Y Edenor es más conocida Hay otras que no son tan conocidas Hay un listado Y todas las políticas de inversión Las políticas de responsabilidad social empresaria De esas empresas Los balances Todo eso es público Entonces te da la posibilidad a vos De invertir en algo que vos conoces Podés leer, interiorizarte Y decidir Si estás de acuerdo Con las políticas de esta empresa O con las políticas de otra A diferencia de lo que está hoy Muy masificado Que es el plazo fijo Vos vas y llevas tus ahorros A un plazo fijo Y creo que el 99% de la gente No sabe dónde el banco Coloca tu dinero Entonces, ¿dónde quedó El poder de elección? Puede No es el caso, digamos Pero se puede dar vuelta al banco Invertir en algo Que vos considerás que no es correcto De esta manera El mercado capital Tiene la idea más socialista Desde el nacimiento De que es Una persona que necesita fondos Y una persona que Tiene fondos excedentes Y directamente se machean El que necesita Con el que los tiene Y no hay nadie En el medio Entonces La tasa baja Para el que necesita Tomar los fondos Y es más transparente Para el que quiere Colocar los fondos Sabe a quién se los presta Y sabe para qué Y sabe qué va a hacer Y puede estar conforme Y puede pedir Más datos Esa idea Es Por eso digo Es lo más socialista ¿Qué pasa? Menos del 2% De la población argentina Hoy Está dentro Del mercado de capitales Es que uno lo ve Desde afuera Como algo inaccesible Complicadísimo Mucho mito Claro Mucho mito A ver Para poder invertir En el mercado No hay mínimos Eso te iba a decir No hay ningún No hay mínimos O sea que si vos tenés Mil pesos Podés invertir mil pesos Tenés 100 mil Podés invertir 100 mil Tenés 10 millones Podés invertir 10 millones O sea No hay mínimo No hay máximo No hay comisiones Que estén dibujadas Vos sabés exactamente A qué precio compras Ese es un registro único Que tiene el mercado Que tiene un número único Que lo pudiera pedir cualquiera Es a qué precio Se compró O se vendió Esta operación O sea Hay una transparencia Lo que pasa es Mucho mito Por ahí Nuestros abuelos No han tenido Una buena experiencia En el mercado de capitales Pero en aquel mercado De capitales Era otra época Hoy hay Una ley Que tiene 40 años Que desde Noviembre y diciembre Del año pasado 2012 Se está cambiando la ley Para todavía Hacerla más transparente O sea Que una experiencia buena Haya sucedido Haya sucedido Hace más de 40 años No quiere decir Que hoy pueda estar sucediendo También Y uno para invertir Necesita sí o sí Un intermediario Alguien como vos Un banco O puede ir por su cuenta Los únicos que pueden Ingresar Órdenes En el mercado De valores Es Hasta hoy Hasta dentro De muy poquito Es un accionista De ese mercado Para poder ser accionista No es cualquiera Tiene que haber Depositado Determinada cantidad De dinero Que va a ser Su garantía De que va a cumplir Las operaciones O sea No es cualquier Hijo de vecino Que puede tomar Una orden Entonces Hay que cumplir Determinados requisitos Inscribirse En este mercado Haber comprado La acción Haber rendido Exámenes De idoneidad Y después Sí Yo te puedo tomar Una orden Somos los únicos Que podemos Operar en ese mercado O sea Que un tercero Cualquier persona Puede Ir a una sociedad De bolsa Puede entrar Al sitio De la Comisión Nacional de Valores Donde están Todas las sociedades Y agentes Autorizados Autorizados La Comisión Nacional de Valores Es del Estado O sea Tiene total Responsabilidad De parte del Estado De quienes estamos En ese listado Y podés ir A cualquiera De esas sociedades Abrir una cuenta Y a partir de ahí Esas cuentas No tienen costo Nada Es para poder Ingresar Y tener acceso Al mercado A comprar Y a vender Y tiene La transparencia Que hoy tiene Por ejemplo Tu Home Banking Donde vos podés entrar Y ver tus operaciones Ver cuánta plata tenés Ver cómo está La evaluación De tu cartera Tiene Hoy Gracias a Dios En este mundo Tan online Está bueno Porque te da Toda la información Estamos charlando Aquí con Emilce Cordoba Aquí en 168 horas radio Por FM Symphony 91.3 Ella es de Finanzas éticas Tenemos que cumplir Con nuestros auspiciantes Ya que hablamos De finanzas Y de éticas Tenemos que cumplir También con nuestros auspiciantes Y si te parece Después seguimos charlando En qué conviene invertir Por qué el argentino Tiene esta obsesión Por el dólar Que recién lo charlábamos Fuera del aire Hablar un poquito De todo esto Si te parece bien Ya volvemos